Poncha no vuelves un bon, placas con cuntos son un bon Alza la mano no vuelves un bon, den bon, den bon, den bon Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Hasta el piso, 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 hasta el piso Hacia arriba, hacia arriba, hacia la mano, hacia la mano Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, y la cintura, y la suspensión Pensión, 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 alza la mano, tienes su pensión Gritando fuerte, tienes su pensión, tienes una estufa y televisión Sacan tu pecho como un cañón, ya no comes salmina y con colón Todos los días come su amo y amón, alza la mano si tienes ambición Gritando fuerte, tienes su pensión, alza la mano, tienes su pensión Pensión, 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 ella no trabaja si no hay pensión Ella no plancha si no hay pensión, ella no cocina si no hay pensión Si no hay pensión, no le decen, quiero que mi guía tenga su pensión Quiero que mi hermana tenga su pensión, almiro a las hijas, te dan pensión Estoy de acuerdo a la oposición, si dan pensión, que haya más función Pensión, pensión, pensión Hasta la mano si tienes su pensión, quitarlo fuerte si tienes su pensión Ya Nando Boom aquí te viene a pregonar, ya Nando Boom aquí te canta reggae En Puerto Rico Nando Boom aquí está, a todo el mundo mira, pensígueme Pensión, 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 alza la mano, tienes su pensión Nando Boom está en Puerto Rico, Nando Boom aquí te viene a pregonar Alza la mano, Nando Boom aquí de nuevo otra vez Mueve la cintura aquí te canta reggae, compálame, compálame, compálame La pensión, 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 pensión Alza la mano, tienes su pensión, quitarlo fuerte, tienes su pensión Tienes una estufa y televisión, saca tu pecho como un cañón Ya no come saldina y con colón, quitarlo fuerte, tienes su pensión Tienes una estufa y remota, tienes su pensión, 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 pensión Ella no tramaga, si no hay pen, ella no cocina, si no hay pen Si no hay pensión Sin es el club de reggae, esta noche estaré ahí en vivo y a todo color Que estén todas las placas y las gordas, esa la que no tienen dientes Lleguen esta noche, que todos somos bienvenidos, si Todos los latinos, vamos a estar ahí esta noche porque va a ser la noche de los latinos, si Vamos pa' donde, pa' en el singles, pa' donde Una estás en primer lugar, de que esa chica yo tengo que hablar Primer lugar, de que esa chica yo tengo que hablar Primer lugar, esa chica si sabe caminar Primer lugar, esa chica si sabe cocinar Primer lugar, esa chica si sabe cómo hablar Primer lugar, de que esa chica lo tengo que hablar Primer lugar, el amor es tan bello, yo no sé ni yo quién Te quiero mamá, si te quiero más que él Soy usted como el azúcar, luce como un labial Desde empiezo hasta el fin, mami, sé que soy fiel No hay nada más lindo que una mujer Que Dios te dio al hombre, pa' danse en él Llévese el gato para la escuela como pluma y papel Danse los guapés, Pegulian y Miguel Número uno estás en primer lugar De que esa chica yo tengo que hablar Número uno estás en primer lugar De que esa chica yo tengo que hablar Hasta la mano se hace en primer lugar Víjalo fuerte estás en primer lugar Sandra está en primer lugar Marisol estás en primer lugar Número uno estás en primer lugar De que esa chica yo tengo que hablar Número uno estás en primer lugar De que esa chica yo tengo que hablar El amor es tan bello, yo no sé ni yo quién Te quiero mamá, si te quiero más que él Soy usted como el azúcar, luce como la miel Desde empiezo hasta el final, yo sé que soy fiel No hay nada más lindo que una mujer Que Dios te dio al hombre, pa' danse en él Llévese el gato para la escuela como pluma y papel Danse los guapés, Pegulian y Miguel Alta la mano si estás en algo Víjalo fuerte si estás en algo Te ves bien mami, te ves bien Ana Ganando boom aquí te canta reggae Ven la cabeza, la cintura y los pies Marisol estás en primer lugar Marcia está en primer lugar Víjalo fuerte estás en primer lugar Sachi rebota estás en primer lugar Las puertorriqueñas están en primer lugar Y es tremendo Ese es Nando boom bro Un aplauso fuerte para Nando boom mi gente A la verdad que en Gozauka se acabó mi pana Y lo han visto aquí por videos favoritos en su viernes de rap Marisol está en primer lugar